Algo prendido pensando en que tú eras mi hija Pero tú estás con otra, eso no lo esperé Te voy pa' casa bien triste, manejo la rama Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol, grisa con dolor Y una lágrima que por ti del amor Es el corazón que me hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor, por eso Pensa en lo que es mío, pasan los días y no te tengo Se ha llegado a perder las penas de nuevo Y conocer a alguien que me va a olvidarte desde un momento Hola que algún día, sepas bien que lo hiciste mal Yo te salgo de mi celular para no llamarte ya Pachando con ella, sepas bien que lo hiciste mal Y que no te quedan, sepas bien que lo hiciste mal Y que no te quedan, no te quedan, no te quedan Ya verás, una luna de más tres meses Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasarela Pensa en lo que es mío, pasan los días y no te quedo Se ha llegado a la pared, se nace el dolor Y tú no serás, que me ha doliado antes Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor pasarela Pensa en lo que es mío, pasan los días y no te quedo Se ha llegado a la pared, se nace el dolor Y yo no sé a la ley, yo no voy a olvidarte Aunque sea un momento pasarela Aunque algún día, sepas bien que me hiciste mal